hola bueno este es otro vídeo obviamente como pueden notar pero de qué va a tratar va a tratar de se viene un fin de súper extra largo que no sé si se dice xxl o xxxl es por pascuas y no sé qué otras cosas la verdad sería jueves viernes sábado domingo lunes y martes seis días de frío o sea casi una semana así que nada va a ser un blog que empieza mañana porque hoy es miércoles son creo que casi las ocho de la noche la verdad que no estoy muy segura son las 7 8 voy a empezar el blog yéndome a dormir a la misma papá pero o sea hoy no voy a grabar mucho creo porque como empieza mañana el feriado o sea hoy no voy a grabar mucho pero nada de eso nos vemos cuando quiero volver a grabar vieron que estoy rubia me tengo que cortar el pelú pero no me quiero cortar porque me da lástima cortarme el rubio chicos no sé qué hacer déjenme consejos ella me sigue a todos lados sophie que venimos a buscar el ajedrez venimos a buscar el ajedrez está acá vamos ahora vamos muy bien vos también quieres jugar el ajedrez sophie que me acompañaste tan emocionada a buscarlo son las 1 y media de la mañana nos quedamos peloteando y haciendo boludeces y ahora estamos haciendo galletitas para tener con queso a cenar mañana y todavía acá y yo ayudé un poquito agustina dijo yo no voy a cocinar y literalmente le pegamos una manito en cualquier cosa y yo decía no que dije yo que no voy a cocinar ahora estamos jugando al ajedrez con bianca sincera me voy a grabar en todo el día volví a lo de mi abuela después de mi papá dormí una siesta de como una hora y media después me junté con unas amigas desde las 6 hasta las hasta las 8 y media y es ahora nos vinimos con mi hermana lo de mi abuela que es donde estamos ahora porque nos quedamos a dormir y comimos comida y ahora nos vimos gran hermano ahora vamos a ver una película fuimos a comprar chocolates vamos a ver una peli a comprar con 4 mil pesos y nos trajimos estas dos cositas que este yo lo vi un montón en tiktok que dicen que literalmente basta agustina dicen que literalmente o sea lo acordás y está dulce de leche así me entienden ahora me salió que esos tiktoker ahora nos vamos a ver la segunda porque nos emocionamos son las 2 y 20 de la mañana pero nos emocionamos la verdad que no podemos aguantar ver la segunda parte de esta peli así que la vamos a ver nos vimos la primera y la segunda nos quedamos con ganas de la tercera pero no está ninguna plataforma a esa hay que verla pirateada y tenemos todo menos paramount y prime video vamos con ganas de ver también otra que la vamos a ver mañana bueno cuestión veanlas pueden ser medias densas pero muestran la realidad y por eso se torna denso me tienen pero ustedes tienen que centrarse en eso before sunrise, before sunset, before midnight y nada eso nos vamos a dormir porque son las 4 de la mañana estamos jugando un ajedrez trucho y hoy están haciendo ñokis porque es 29 se dice año bisiesto cuando hay febrero 29 días chicos este año es un año bisiesto entonces hay que comer ñokis todos los meses porque esto no se va a repetir hasta dentro de 4 años tomando vitamina D adentro porque afuera no se puede tomar porque te comen 20 mil mosquitos así que bueno estoy en mi casa llegué hace un rato fui a comprar las entradas las tengo acá acá están que esta es la entrada y esta es la consumición porque fuimos una de las primeras 500 en comprar todos nos regalaron consumición gracias a dios y nada llegué hace un rato y me acosté porque hace mucho calor afuera y me acosté con el ventilador a descansar un toque tenía que ir a entregarle unos productos porque llevando productos a mi tía pero me los olvidaron de mi abuela y cuando fui a buscarlos a lo de mi abuela mi abuela ya se había ido entonces no los pude retirar, no se los pude llevar hoy a la noche voy a salir se supone que hoy a la noche salgo nos dijeron que nos pueden dar entradas gratis pero no nos confirmaron nada entonces estamos esperando la confirmación y si no hay que comprarlas pero se compran creo que la misma noche la verdad que no se porque todas las veces que yo salí ese boliche fui gratis me regalaban entradas o yo conseguía gratis pero siempre fui gratis ese boliche, va boliche, es tan boliche pero bueno entonces nunca fui pagando entrada entonces no se como comprar la entrada pero se que no se hace una fila creo que se compra la misma noche o cuando vas compras la entrada pero no tengo ni idea ni cuanto sale nada espero que nos dejen ir gratis bueno estoy en la calle entonces me avance a grabar pero estamos yendo a buscar las entradas a una plaza porque la chica está ahí que nos dan las entradas gratis así que hoy a la noche se sale chicos chicos acabo de llegar, bueno acá tengo la entrada de hoy ni idea pero recién estuvimos arreglando bien que íbamos a hacer y dijimos tipo 12 tenemos ganas de jugar al bingo porque ella cumplió 18 horas hace poco y no fuimos nunca al bingo juntas entonces dijimos bueno vamos al bingo a las 12 como a hacer previa de bingo jugamos un bingo y después a la 1 nos vamos al boliche en una ciudad como esta no hay muchas cosas para hacer y miran que me encontré en la calle, tiramos en el piso, era un experimento social dispuesto en medio pero osea no había nadie y había una persona caminando se los daba pero la verdad que estaba mi amiga y yo literalmente y eso estaba en el medio de la calle entonces yo los agarré los vamos a usar hoy a la noche bueno tengo que ver que me voy a poner hoy a la noche chicos porque tengo que planear bien cosa de usar los 3 días algo distinto osea para no repetir outfit mañana yo ya tengo bastante pensado lo que quiero usar porque como hoy me voy a bañar tengo que usar el pelo suelto pero mañana voy a usar una colita con gel así pasado mañana me lavo el pelo de vuelta que es cuando me lo tengo que lavar porque me lo lavo día por medio pero nada voy a ver algunas opciones que pueda tener y vamos a ir decidiendo hay tres pantalones que tengo muchas ganas de usar pero uno lo quiero usar mañana y el otro tengo ganas de usarlo el domingo porque dan más frío estos días hace bastante calor uno es este que es azul tipo sastrero que me queda medio tiro abajo y porque quiero usar pantalón chicos porque hay muchos mosquitos la verdad es que no quiero que me piquen este es el pantalón que me queda bien es así como es de alto obviamente chicos no va con este corpiño pero lo pensé porque dije celeste con azul pero sinceramente me genera muchísimo ruido por ahí con algún accesorio en la cintura o algo así mejoro un poco una cadenita en la cintura el pantalón y ya es como muchísimo mejor la verdad aunque siendo totalmente honesta me gustaría usar estas tipo siento que quedarían un poco cool es como que es muy simple o sea me gustaría que sea más distinto pero bueno no importa me voy a bañar decidimos que va con bolseos las zapatillas ni siquiera las presenté porque las botas no chicos nunca tengo con que usar las botas nunca sé con que usarlas pero bueno me voy a bañar porque me tengo que hacer el baño de crema hoy porque me lo hago una vez a la semana todo esto me lo hice el lunes todavía no pasó una semana pero me lo hice el lunes porque el fin de mayo olvidado como salgo tres días seguidos me lo hago hoy contando viernes o domingo yo quiero que ustedes vean lo que es mi pieza me voy a poner la mascarilla en la cara y en el pelo y voy a ordenar todo esto miren lo que es no no puede ser chicos disculpen lo que acaban de ver pero lo voy a ordenar ahora que yo diga que voy a ordenar las cosas que están ahí encima no quiere decir que ordene la pieza porque eso lo voy a hacer otro día y la cama no lo voy a hacer más chicos voy a unas horas vuelvo y voy a volver a dormir nada más el secador está para llevarse que ahora lo voy a guardar porque me seque el pelo pero dicho y hecho saqué todas las porquerías que estaban en por cualquier lado llegó el momento de plancharme el pelo y últimamente me estoy trayendo el espejo acá porque la verdad que siento que es mucho más cómodo que estar en el baño parada porque aparte me retoco mucho el plancho de pelo osea ahora es re temprano recién son las 10 entonces me lo plancho horas después me lo voy a preenchar de vuelta y así sucesivamente yo antes no me lo dividía en capas pero empecé a dividirmelo en capas porque aprendí que es mejor obviamente y les juro que tengo muchas ganas de ser más rubia cada vez quiero más bueno al final me terminé poniendo las zapas chicos porque sentía que no se le daban más onda al outfit este es mi maquillaje de hoy se me baja el cierre del pantalón porque estaba medio falseado chicos pero no pasa bueno voy a seguir cargando el celu porque ya en un rato me voy no encuentro cartera que combine con el outfit no tengo ninguna cartera que me combine el pantalón no tienes de bolsillos entonces le mandé a mi amiga pero no me contesta tampoco entonces no sé qué voy a hacer con respecto a la cartera chicos sé que tipo a mi ciudad es como mucho más tranquila pero igual o sea me da un pánico o sea el otro día sucedió algo o sea es horrible que tengamos tengamos que tener miedo caminando me entienden o sea no puede ser que no podamos caminar tranquilos y nada de eso estoy yendo a lo de mi amiga porque nos queda cerca y está por suerte en el centro el local el local yo el boliche pero igual es como que la cosita aquí está vale chicos hoy somos literalmente los polos opuestos un negro un estético y yo tipo estás coquete y bueno estamos yendo no hay nadie chicos si es así nos vamos a otro con barba vamos al peligro literal porque no hay nadie cerraron la entrada recién nos dejaron entrar porque no viene nadie pero bueno acá venimos a la vez vinieron estas que me arruinan la noche mira no les voy a mostrar vamos hoy es de su manera de mujeres que te hacen ver y que te hacen ver o sea las que están detrás no literal es es su mejor día o no sé todo bueno hoy voy a los usuarios hoy voy a los usuarios voy a los usuarios y también en el otro 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 chicos no había pero nadie o sea ella se podía meter una vertical había tanto espacio que tranquilamente me tiraban a mortal para atrás y no le pegaba nada yo hago una coreo de jazz no sé tengo el espacio suficiente volá nos fuimos no puede ser que no haya gente el lugar que vamos a ir ahora es mucho más chico así que esperemos que esté lleno porque si no me puedo traer literal entonces vamos a ir es un bar esto vamos a ir al bar a ver qué onda cómo está y si no nos vamos al bingo porque a las 4 al bingo así al bingo así porque claro no literal porque tenemos hasta las 4 porque a las 4 cierran los cartones así que vamos a ver mira si me ven mi abuela ay mi abuela esta hora es que mi abuela iba no sé si iba mi abuela va así en el rijo encima mi abuela va siempre pero no creo que esté ahora no creo que sean unas abuelas nocheras boludo serán sentarán en la misma mesa miran a buscar abuelos esta noche es noche de viernes es noche de viernes es loca que loca que loca que loca boludo yo nunca vi tanta gente nunca vi tanta gente menos mal que no pagamos la regla nos seguimos gratis porque si no me pega un tiro en medio la concha la que me hace las pestañas me consiguió la traga pero bueno vamos a ver qué onda la ruta está lleno de hay mucha gente y son todos viejos no hay gente de nuestra son las 3 de la mañana hay amigas teníamos que ir al bingo era toda una genial yo ya vengo teniendo suerte desde hoy para mí porque yo vengo teniendo suerte desde hoy es una indicación de que vamos a sacar plata algo por lo menos en el bingo vamos a sacar me doblé salimos del bingo y empezamos a grabar chicos no sacamos nada chicos no sacamos nada porque no creo que me hayan grabado dentro del bingo porque la otra vez me retaron del barco ay si viejos copados viejas copadas que nos paguen el cartón les decimos es nuestra primera vez que nos paguen el cartón te lo hacen a veces sabías ay es mi primera vez no entiendo nada no entiendo me quedas el cartón me quedas el cartón me quedas el cartón como ven nos fuimos del bar chicos Mali se quiere poner algo porque adentro porque si yo voy así al bingo me van a pagar más de tres cartones adentro del bingo además así como medio frío así que chicos acá me picó mosquitos nos vamos a cambiar al bingo así así no nos cambiamos así no no hay que llamar la atención de los viejos pero bueno gastamos 1200 pesos ponele no sacamos nada ponemos tres de cada uno y no sacamos nada pero estábamos siempre a dos o tres literalmente o sea una bronca pero tremenda y en realidad chicos me encanta porque te generas tipo yo en un momento me quedo uno y estaba tipo aaaah lo voy a sacar no se luzca no literalmente y después a lo último contale la cámara en lo último dicen es el 5% del pozo que eran 200 mil pesos o sea más lo que ganas que eran 10 mil o sea 210 mil pesos nos podíamos ganar pero que pedían 500 pesos por cartón y decimos ah dale si es la última la jugamos pero no tenías que comprar mínimo tres de circo 1500 pesos dijimos encima había una señora que me parece que estaban ahí desde la 8 de la noche las primas estaban tipo no porque yo vine acá a sacar y era la última encima y no había sacado ni uno literalmente gente por favor les pido te corto te corto para el nuevo gente por favor para la próxima tenis no suerte porque hoy no pudimos hacer nada fuimos a lima no había nadie fuimos a ruta había gente pero muy viejo y después fuimos a vigo y nos sacamos un culo estamos en esta chicos cuando se pierde necesita un poco de cariño cariño de comida comer un peguete a la noche calentito con papas y mayonesa es lo más rico del mundo son las 5 de la mañana estamos en la plaza y está lloviendo está lloviendo estamos tomando matés despensa norma la mamá es mala chicos ojalá mira lo que tengo amiga esto es oro puro escondido 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 lo vendemos amiga no parame el teléfono abre 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 mete todo ahí está bueno entonces como estábamos diciendo la cosa era que delfi se puso muy en pedo y se comió a 5 mentira no tomar alcohol hola no tomamos alcohol pero así estamos parece que estamos mal literalmente estamos muy bien es que son las 6 y algo de la mañana creo que es más sovia quizás son las 7 son las 7 y menos 10 de la mañana igual es re de noche debería ser más de día miren miren el cielo y nada estuvimos en la plaza hasta recién nos dio mucho frío y por eso nos estábamos yendo si ya estaríamos hasta las 10 ya tienen que ir despertando ahora no vas a dormir nada veremos parece que la rosca de pasca se la van a meter en la rosca literal espero levantarme después duermo así esta última mientras la rosca está en el horno se quema pero le digo a mi abuela que la controle pero nada eso ahora les muestro el cielito chicos una noche re loca nunca tomé tanto alcohol como nunca tomé tanto alcohol llamado mate en mi vida nunca salí tanto en una cosa llamada bingo en mi vida nunca me divertí tanto en mi vida qué divertido ser nosotras bueno chicos llegué a mi casa les voy a hacer un resumen por si no se entendió mucho lo que pasó hoy nosotros íbamos a ir a las 12 al bingo a jugar pero a más les se le hizo tarde porque salió con unos amigos a cenar entonces terminamos yendo a la 1 y media 1 y 40 no tipo 2 menos cuarto al boliche que se llama Lima cuando llegamos al boliche nos dicen chicos todavía no abrió se supone que cerraba a las 2 de la mañana el boliche entonces nos parecía rarísimo que todavía no haya abierto si teníamos hasta las 2 para entrar nosotras porque nosotras teníamos gratis y la gratis era hasta las 2 de la mañana nada más pero bueno nos quedamos esperando tipo 2 creo un poco antes de las 2 abren las puertas y subimos cuando subimos no había nadie literalmente pero después empezó a entrar gente entonces dijimos bueno esperemos hasta 2 y media para ver qué onda si hay más gente porque a las 2 y media cierra la entrada a las 2 y media chicos o sea está muy pinchado como no habíamos pagado la entrada y no nos daba lástima irnos dijimos bueno nos vamos a Ruta que es un bar Ruta 30 a ver qué onda porque nos dijeron que estaba copado pero a la vez nos dijeron que había muchos viejos entonces dijimos vamos a ver por nuestra cuenta y cuando llegamos primero nos dijeron esperen chicas y después nos enteramos que nos habían dicho que esperemos porque había tanta gente que no podían hacer entrar a más nos hicieron entrar y chicos primero un calor tremendo de la gente cabiosa no podías respirar adentro nos fuimos al patio y dijimos no o sea está lleno no por discriminar pero bueno viejos o sea no son de nuestra edad no es un ambiente para nosotras entonces nos vamos nos fuimos y dijimos vamos al bingo que tampoco es un ambiente para nosotras pero no es que te concentras en los viejos sino que tipo jugás vos y como eran las tres nos fuimos a cambiar a la casa de Malena que ya me dio este buzo y ella se cambió la ropa porque estaba con pollera y un top entonces se cambió vamos a jugar cartones y creo que jugamos tres o cuatro cada una la verdad que no sé no ganamos ninguno chicos no puede ser pero bueno es lo que hay y nos fuimos la verdad con bronca pero nos fuimos caminamos por la plaza nos encontramos un par de gente saludamos y nos fuimos a comprar un pvete cuando compramos el pvete nos sentamos hablamos que esto que lo otro y ponele que se hiciera un cuatro y media ponele cinco llegan unos amigos de ella y se quedan con nosotros hablando seis y media llega otra persona y nos quedamos hablando 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 bueno ahora que son las siete recién llego a mi casa y nada me voy a desmaquillar a poner el pillado y demás y a ordenar un poco me voy a dormir porque mañana me quiero levantar temprano chicos así que nada eso nos vemos bueno me voy a hacer el skin care a cepillar los dientes y demás porque ya puse ya puse la rosca en el horno así que chicos me duele todo quiero dormir nada más voy a dormir una siesta yo seguramente o sea hacemos una rosca almuerzo y si no me traen acá pues tengo que venir para acá porque a la noche salgo duermo una siesta ya y si no me y si me traen acá duermo una siesta acá pero de cualquier manera voy a dormir una siesta chicos no creo grabar mucho chicos porque no quiero la de mi mamá ahora como les dije bueno vamos a hacer otra rosca de pascua que es para la familia de mi mamá porque esa que estoy haciendo acá es para la familia de mi papá entonces no voy a grabar mucho solo quiero tener la chance de dormir una siesta así que mi abuela me hace un chiste porque yo digo mucho chicos 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 son las 6 de la tarde recién llego desmoldela la rosca de pascua espero que esté riquísima la verdad ahora lo que voy a hacer es dormir un rato porque son las 7 y entonces por lo menos hasta las 10 me pintaría dormir sinceramente me gustaría dormir hasta las 10 de la noche así que lo más probable es que termine haciendo eso para tener un poco de energía le voy a decir a mi abuela que me despierto a esa hora también me voy a poner alarma pero por las dudas le voy a decir que me despierte porque siento que no me voy a despertar o sea miren mi cara de muerta esta es una cara de muerta chicos y nada voy a dejar cargando el celu no tengo batería y cuando me despierto es grave me levanté a las 10 menos 5 yo soy tan puntual me siento bastante recuperada y ahora voy a cenar papas que hizo mi abuela me las hizo gracias a Dios porque si no me tenía porque cocinar amo las papas pero no os voy a comer mucho no como casi nunca voy a comer vamos a ver outfit chicos yo ya sé lo que quiero ponerme pero igual vamos a probárnoslo porque ya veo que me lo pongo antes de salir y no me gusta igualmente ya si me gusta y no hay que planchar nada me lo dejo puesto porque son las 10 y media casi así que ya me voy a empezar a preparar y demás seguro mi idea era otro de estos pantalones astreros pero este es distinto este es beige de frente me re gusta yo voy a ver que onda con el top y les muestro este top es cruzado por delante y yo vi que hay chicas que se ponen lo cruzado por atrás y adelante se dejan como el bando sinceramente me da un poco de inseguridad esto o sea es bastante inseguro decidí que me voy a planchar el pantalón me voy a maquillar a partir o sea ahora me voy a maquillar y a ver si me gusta más porque por ahí tengo medio cara de muerto también no me gusta tanto son las 11 y media yo para las 12 quiero estar lista cosa de poder grabar un tictodoxy y sacarme fotos tranquila después de esperar tranquila que me venga en Oscar que me venga en Oscar 12 y media ahora llega el momento de decir si voy con colista o con el pelo suelto o me hago media cola creo que voy a preguntarle a mi hermana a ver si me ayuda a decidir pero bueno miren lo que vamos a hacer ahora creo que es la última botella que me queda esta está vacía voy a preparar el trago en el vasito de bariloche que lo tengo acá lo que tengo que ver es como voy a usar los borsegos adentro o afuera del pantalón así que después lo veo eso pero bueno nada me voy a tomar el colcito mientras espera mi papá literalmente me lo armé y vino mi papá así que me hagas un segundo para uno y estamos yendo a buscar a Malé y después a Abus hola decí hola Adelie te caes de frío se está poniendo de frío yo soy la única que trajo acá pera literal la otra si, mira mira va, va, va pero grabé te voy a estar en pelotas no me voy a estar en pelotas no me voy a estar en pelotas no te lo sabés si hola basta basta escucha le tengo que contar ay cuanto a cantar chicos que pasen esta música adentro el pelo no me decía la parte del rap eso eso está lleno de mosquitos acá en Valerga y nos tienen que dar off porque si no los vamos a denunciar porque me va a agarrar dengue por su culpa y Malena en el gimnasio si Malena en el gimnasio tiene off nosotros en Valerga tenemos que tener off Malena hace abdominales y se matan los mosquitos en la panza demostra demostra que es lo que nos va a agarrar dengue se ve de ahí lo dice como les duele a mi se les gusta mucho al ver Más o menos Hay veces que sí Pero Mirame la perra y por ahora ¿Qué le pediste? Sprite Vernet Bosca ¿A qué les recuerda? Marilote Camara lenta ¡Miren con quién me encontré! Se están yendo todos ¡Se me duermen! ¡Que a mí me dolen la cadera! Nos cansamos Vamos sentadas Estamos servidas Recién salimos, tenemos mucho frío Pero el papá de Malé está afuera Nos salvó, chicos El frío que hace Es tremendo Pasar de 32 grados a este frío es un montón Tengo una sed No, estaba sedienta Les juro porque los labios todos secos tengo Y bueno, siempre hay que comer Porque como no se desayuna Algo hay que comer Hola, chicos Mi mamá nos vino a buscar A mi abuela y a mí A las 12 Me desperté a esta hora Para probar mi ropa No tengo energía Y encima me duele el oído No sé por qué me duele tanto el oído Pero quiero tomar un ibupirac Bueno, entonces En vez de hacerlo a la noche Antes de salir Voy a ver qué ropa ponerme Ahora Yo les voy a mostrar Lo que ya tengo pensado Mi abuela me regaló Un conjunto sastrelo Que es esta la parte de arriba Y es esta la parte de abajo Así que nada Me voy a probar el conjunto Y si no usaré la parte de abajo Con alguna otra cosa No sé en qué momento Yo pensé que esto iba a quedar bien No sé en qué momento Pasó por mi mente Que esto iba a ser lindo O sea, es hermoso el traje Pero no da para salir Una opción es esta Pero qué pasa La espalda está descubierta Y además no puedo usar Nada abajo Entonces es como que Me genera bastante inseguridad Este top Otra opción Podría ser tranquilamente esta No me gusta Y después si no nos vamos A la vieja Confío a los chicos Que es este top Realmente es el que yo sé Que siempre me va a quedar bien ¿Por qué me probé tantas cosas? Porque yo me voy a dar una amiga Cambiarme Entonces de última Me ayuda ella O me preste ella cosas Sofí 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 vení Vení, vení Acá Sofí Vení, vení Sofí Vení Mostrame Vení Hola chicos Bueno Después de lo de mi papá Nos fuimos a lo de mi abuela De mi abuela me fui a mi casa Y de mi casa me vino lo de Alú Porque hoy a la noche salimos Fuimos a comprar las entradas Que estuvimos una hora más o menos Ahí esperando que nos dejen Comprar las entradas Porque no sé por qué la fila No avanzaba más chicos literalmente Pero bueno Hoy salimos a Usono Y después los critico a veces Y bueno Vamos a salir Usono Así que nada Les grabamos más tarde Chicos Ahora nos vamos Nos vamos a ir a la casa De una chica Me cambié de ropa Lu me prestó cartera Hicimos intercambio de cartera Y ella me prestó un pantalón Intercambio de cartera ¿Mi cartera? Mi cartera Y bueno Nada Así quedamos Hicimos recién un reel De un shot Por paso de maquillaje Cuidado Y nada Ahora nos vamos a La casa de una chica Y de ahí Nos pasa a buscar papá Dalu Y nos vamos a Usono No se ve nada 5 de la mañana Sentadas en el piso del baño No dejen esto 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 Y yo acá No doy más 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 Quedó acá Y los chicos Nos dan más los pies Literalmente Yo me quiero cambiar Y estar lista para acostarme Y comer Ay te lo juro Y tomar el paracetamol Porque es hora de tomarlo Y ya me está volviendo a oler el oído Si ven mis videos Saben que yo tengo un problema en el oído Ya hace mucho tiempo Pero nunca así Esto me agarró de vez en cuando Pero creo que fue la vez más fuerte Que me agarró Me dijo que me haga un cultivo No medio antibiótico Pero medio antiinflamatorio Para que tome Que estoy con paracetamol Y diclofema Creo que se llama Tapadita así Me estoy cavando el frío Tengo sueño Me dijo que el diclofema Me va a dar más sueño Entonces no me estoy durmiendo Hasta tomarlo No puedo comer Porque no puedo abrir la boca Entonces voy a comer puré De calabaza Que es blandito Pero igual me tomo ni bupe Y acá hace un rato Que no lo tengo que hacer más Porque no me lo recitó Y puedo sonreír más Antes no podía hacer ni eso Entonces es buena señal Porque no me puedo hacer Me dijo que me haga un cultivo Y no me lo puedo hacer Hasta el miércoles Porque he feriado Que mierda Hay tanto feriótico Gracias Porque descanso Pero no es bueno Para ¿Por qué me agarró esto En un feriado? ¿Por qué me agarró directamente? Entonces tengo que esperar Hasta el miércoles Y el miércoles Empieza la facultad Y es como Me dio una paja Me siento un bebé Yo quiero Ay Dios No Yo quiero que vean Cómo tengo que comer Porque no puedo abrir la boca O sea Miren cómo hablo Estoy comiendo cosas así Blanditas Tengo que hacer así Miren Y diluirlo Porque no puedo masticar O sea Estoy ya Hace seis minutos Comiendo Y no comí Ni la mitad del plato Son casi las doce Me agregaron Ahora Hago pirac También cada seis horas Sigo teniendo Reinflamado El oído Me duele también Pero estoy mejor que ayer Por suerte No tengo nada que hacer Si me gasta la batería El celu Uso la compu Si me gasta la batería La compu Uso el celu Porque me paro Me duele la cabeza El oído El cuerpo Es como un rescunte De todo Porque la autitis Creo que es como una infección La verdad No estoy muy segura Y al no tratarla Con antibióticos Se pasa a todo el cuerpo Y por eso Anoche no sé si les dije Tuve 38 y medio de fiebre Por eso me agregaron Y bupirac Y nada Eso La voy a poner polenta de vuelta Porque por más que estoy un poco mejor No quiero forzarla mucho Porque me duele Así que nada Eso Me voy a ver una serie Después tengo guardado Un video de YouTube Porque siempre Miro videos de YouTube Para comer Mi primera merienda Hay una merienda Que yo tomo Una merienda Una pastilla Que yo tomo A la una de la mañana Y a la una de la tarde Entonces a la una de la mañana Me arro un re sueño Y me duermo Y a la una de la tarde también Entonces yo durmo Un montón de siestas Y un montón de De horas de sueño Y ahora me trajeron Una chocolatada Me quiero bañar Me quiero lavar el pelo Porque no me lo hago su montón Me quiero bañar Y no sé si puedo Lavarme el pelo Pero a mí me da paja A bañarme Y no lavarme el pelo Porque me lo quiero lavar Porque me lo quiero lavar hoy Porque mañana empiezo la universidad Y tengo que irse así Porque no puedo faltar Porque es el primer día Y miren los mosquitos Como me picaron Dios mío También acá me pegó uno Y no quiero faltar Y tampoco quiero perder tiempo Porque me da miedo No llegar mañana A la mañana A lavarme el pelo Porque a las 8 de la mañana Mi papá me pasa a buscar Para ir al laboratorio Y demás Y demás Y demás Y no sé cuánto voy a tardar Porque después tengo que volver A la guardia Creo O no sé A dónde mierda Tengo que ir A que me den antibiótico Para el oído Y no sé cuánto tiempo Voy a estar ¿Me entienden? Yo quiero terminar A las 10 y media Quiero terminar de hacer todo Y por eso me quiero Lavar el pelo ahora Y yo pienso Que si me pongo algodón En los oídos Puedo Mi abuelo Mi abuela dice que no Le mando un mensaje A mi papá Pero está viajando Para acá Porque se fue a Buenos Aires Entonces no sé Bueno chicos Termino este video acá Acostada Por eso estoy en medio fiebre Hoy Mañana me despierto Y por fin me van a hacer La muestra Empiezo la universidad Así que ahí tenemos Un videito más Que lo empiezo mañana No me pude bañar Porque mi papá Me dijo que no me bañe Por el oído Por las dudas Así que Ni siquiera escucho la lluvia Está lloviendo O sea dicen que está lloviendo Un montón Y yo no la escucho Porque tengo el ladito Súper tapado Y este Me está empezando a doler Entonces tampoco escucho tanto Estoy como media sorda Por eso te puedo sonreír Recién intenté comer un pan Me duele masticar todavía Pero de a poco Quiero ir masticando Porque si no Se me va a caer la mandíbula Floja Y no me voy a poder Masticar nunca más Entonces como que De a poco quiero ir Implementando alimentos blandos Para masticar Pero fíjense que ya Modulo un poco más Sonríe un poco más Porque estoy forzándome Porque yo sé que después Si no lo voy a poder Lo que sí No tengo sueño Esta vez la pastilla No me hace efecto También debe ser Porque no tengo fiable Pero son casi las 3 de la mañana Y tengo que dormir Porque me tengo que levantar A las 5 Tengo una pastilla Y bueno Después me levanto A las 7 definitivamente Porque a las 8 viene mi papá Y nos vamos Así que nada Gracias por ver este super vlog Que no sé la verdad Cuánto va a durar Pero nada Eso Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!